Ay, ay, ay Sabiendo que los santos tierra no le van a dar ¿Y quién sabrá? Aquellos que van al campo a los pobres ofrecer Y se unen a los grandes cuando están en el poder Luego de tanta promesa de un gobierno y otro más Solo le cuesta esperar para por ella el luchear ¿Y cuándo será? ¡Quentón en salsa! El campesino sin tierra se traslada a la ciudad El campesino sin tierra se traslada a la ciudad Se traslada a la ciudad, en el campo no hay más nada El campesino sin tierra se traslada a la ciudad Después de tanta promesa de un gobierno y otro más El campesino sin tierra se traslada a la ciudad No te apures, Ibarito, que algún día esto será El campesino sin tierra se traslada a la ciudad No te apures, Ibarito, que algún día tú vas a vencer Leló, 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 lalá Es traslada a la ciudad Luego de tantas promesas En el campo no hay más nada Si en el campo no hay más nada Se traslada a la ciudad Mi tierra, te voy a dejar Si en el campo no hay más nada Con todo el dolor de mi alma Se traslada a la ciudad Te voy pa' la capital Si en el campo no hay más nada No hay más nada Se traslada la ciudad Luego de tantas promesas Si en el campo no hay más nada Si en el campo no hay más nada Se traslada la ciudad Mi tierra, te voy a dejar Si en el campo no hay más nada Con todo el dolor de mi alma Se traslada la ciudad Te voy pa' la capital Si en el campo no hay más nada Si en el campo no hay más nada